Una nueva variante del COVID-19, potencialmente más contagiosa y con múltiples mutaciones, ha sido detectada en Sudáfrica, que puede enfrentarse a una nueva ola pandémica, según informaron científicos este jueves. La variante B.1.1.529 tiene un número extremadamente elevado de mutaciones y podemos ver que tiene un potencial muy alto de propagación, declaró el virólogo Tulio de Oliveira, durante una rueda de prensa en línea del Ministerio de Sanidad. Este linaje, que se convertirá en una variante con un hombre griego probablemente mañana, tiene un alto número de mutaciones con una preocupación por la invasión inmunológica y la transmisibilidad. Su equipo del Instituto de Investigación CRIPS, que pertenece a la Universidad de Guasulú Natal, descubrió el año pasado la variante beta, muy contagiosa también. Las mutaciones del virus inicial pueden volverlo más contagioso, hasta convertirlo en dominante. Fue el caso con la variante delta, descubierta inicialmente en la India. Por ahora, los científicos sudafricanos desconocen si las vacunas existentes son eficaces contra esta nueva forma del virus. Hasta ahora fueron detectados 22 casos, principalmente de jóvenes, según el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles. También se registraron casos en Botsuana y en Hong Kong, en una persona que regresó de un viaje a Sudáfrica. Según advirtieron los científicos, las estructuras de salud tienen que prever la llegada de una nueva ola de enfermos en los próximos días o semanas. En el mundo, Europa es actualmente el nuevo epicentro de la pandemia. En Austria entró en vigor un nuevo confinamiento el lunes, mientras Francia anunció un endurecimiento de las medidas sanitarias. Alemania superó este jueves los 100.000 muertos por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. El coronavirus ha dejado más de 5 millones de muertos en todo el mundo, desde su aparición en China a finales del 2019. La Organización Mundial de la Salud estima que si se tiene en cuenta el exceso de mortalidad relacionado directa e indirectamente con el COVID-19, el número de víctimas de la pandemia podría ser de dos a tres veces mayor. Para Noticias 12, Luisa Centeno.